ya se me había olvidado por qué había dejado yo de venir a nueva york y es que ahorita que me pare en esta área de descanso acabo de ver este anuncio que está aquí que están ustedes viendo déjenme les tomo una imagen para que lo vean más de cerca y que sepan exactamente de qué les estoy habían hablando nada más y nada menos la regulación más estúpida y más pende he visto en muchos estados ahorita me encuentro en el estado de nueva york y pues dice que la ley estatal prohíbe que los motores de combustión de diésel estén prendidos obviamente por mucho tiempo obviamente si llegas a cargar este combustible yo creo que en lo que cargas combustible te vas no creo que haya ningún problema pero si te quedas dormido o te quedas por una distancia de 10 horas el receto lo que sea pues obviamente te van a poner un ticket dice no idly que significa que no tengas el motor prendido diesel engines no tengas el motor prendido los motores de diésel sección 217-3 new york conservation regulation la ley de conservación o la regulación de conservación de new york del estado de nueva york ese que éste está prohibido y los violadores son los que rompan esta ley o que tengan su motor prendido como el que estamos ahorita escuchando van a ser piqueteados y es que bueno la verdad es que a mí se me hace una reverenda mamada imagínense nada más ahorita me encuentro en septiembre estamos en septiembre el dos mil veinticuatro ya está fresco yo traigo short y traigo playera porque yo siempre ando así acabo de recorrer el otro lado donde están los camiones y voy a recorrer este otro aquí por lo contrario tenemos este es el segundo camión que tengo que está prendido estos otros están aquí adelante que van ustedes a ver están apagados entonces digamos ya está fresco ya está fresco ahora imagínense imagínense en tiempo de diciembre enero febrero en donde las temperaturas bajan a 20 grados fahrenheit estamos hablando de grados fahrenheit 20 grados fahrenheit 15 grados 10 grados temperaturas congelantes tener el motor apagado en esas temperaturas puede incluso ser mortal señores en serio la verdad no no estoy exagerando acá tenemos otro cambio que también está prendido fueron bueno casualmente fueron puras petronas las que están prendidas obviamente son motores grandes son motores este que se escuchan a bastante distancia son motores que se escuchan muy bonito la verdad a mí no personal me encantan este tipo de camiones aquí hasta aquí voy a llegar es este camión que está aquí esté prendido y bueno es todo lo que voy a grabar no estoy tomando ningún tipo de placas porque no quiero que vayan a vayan a afectar a los compañeros que tienen su camión prendido porque la verdad a mí se me hace una ley muy muy pendeja muy estúpida una ley que no debería de existir no sé en qué estaban pensando las personas que le hicieron la verdad yo quiero pensar que son personas ignorantes que tienen la mejor no no sé uno o dos grados de escuela porque no sabe lo que es estar en el frío o en el calor en su defecto a bordo de un camión dentro de una lata de aluminio con frío extremo con calor extremo y ellos muy campantes porque fueron a pegar calcomanías o porque estuvieron ondeando una banderita de algún partido político logran estar detrás de un escritorio donde se hacen las leyes y ellos dicen no no deberían de tener el motor prendido porque contamina chingado contaminan más los aviones privados señores y ni modo que les diga uno oye cuando vayas en vuelo apágalo oye cuando llegue tu avión al aeropuerto este apágalo duran horas horas los aviones prendidos en los aeropuertos claro no los de la mayoría de la gente por eso no existen pero bueno qué pendejada qué pendejada la verdad no sé quién se le ocurrió y lo peor del caso es que seguimos haciendo caso a este tipo de leyes tan pendejas tan estúpidas tan tontas que la verdad digo yo cómo es posible cómo es posible cómo es posible en serio qué bonita área de descanso vean nada más lamentablemente no puede uno quedarse en este tipo de lugares porque pues si deja uno el motor prendido va a un amanecer con un ticket yo quiero que pensar que a lo mejor en lo que un trooper va empezando su turno tiene que cumplir una cierta cuota de tickets llega aquí y obviamente va a encontrar por lo menos dos o tres camiones prendidos bueno pues voy saliendo aquí ahora sí que de la oficina con el trono como quieran llamarle y estaba pensando todavía me quedé pensando en este rollo esta nueva ley tan absurda tan pendeja tan estúpida tan loca tan tonta ya no sé cómo decirle la verdad verdad y bueno dije pensando un poquito pensando un poquito en voy a sentarme aquí para poder darles un buen vídeo pensando un poquito en esta cuestión de la ley voy a investigar aquí lo voy a poner al final para poner este la ley tal como está en la página de nueva york y ahí viene que hay una exclusión por si obviamente son exclusiones muy obvias no o sea si hay mucho tráfico y vas a vuelta de rueda pues ahí si puedes estar en middling ya estaría si no pues no puedes avanzar que en serio que pendejos pero también hay otra que es si vas a estar más de dos horas y la temperatura está por debajo de los 25 grados en fahrenheit que son como menos tres punto y algo grados centígrados o sea que ya está a punto de congelarse son temperaturas congelantes y vas a estar más de dos horas parado ahí sí te piden ahí te va dando oportunidad de que este de que pongas el camión en middling está funcionando no ya estaría te están matando como quien dice no pero también debería de haber otra excepción si en dado caso este en la temperatura está mucho muy alta vamos a decir que esté arriba de 80 grados adentro de un camión una persona se deshidrata se puede morir incluso allá adentro pero bueno ellos no lo ven así ellos lo ven así como no pues que si está haciendo calor pues que abran las este las ventanas si no es suficiente pues que se compre un aire así de simple ellos lo manejan de esa manera y bueno analizando todo ese tipo de rollos yo veo que aquí hay un un factor un factor estamos hablando del estado de nueva york donde hay mucho inversionista gente con bastante billete y hay gente que está dentro de la política porque yo lo sé está dentro de la política que son dueños o socios de compañías de camiones entonces dije a ver a ver vamos a decir es una suposición vamos a decir que yo tengo una compañía de unos mil camiones y obviamente a mí me afecta que vengan camioneros de otros estados a querer mover cargas aquí dentro de mi estado entonces lo que necesito es correr esos camioneros que vienen de fuera vamos a decir como camioneros parásitos vamos a decirlo así porque así nos toman en cuenta es camionero de otro estado y luego viene a mi estado a quererse robar mis cargas que son mías porque yo estoy pagando yo estoy viviendo en este estado de nueva york por estado que sea entonces quiero que esos camioneros que traen camiones muy feos muy viejos que no cumplen regulaciones se vayan de aquí neta que poca madre entonces yo equipo mis camiones con equipos que utilizan baterías para tener refrigeración o aire acondicionado o calefacción dentro del camión sin necesidad de tener el camión prendido esto me va a hacer ahorrar y luego como son de baterías pues esto va a conservar el ambiente las baterías no las baterías no no contaminan las baterías no contaminan por favor quien dijo que las baterías contaminaban entonces bueno ya tengo mis camiones equipados con eso y hablo con mi compadre que es el que hace las leyes y promueve y todo ese rollo y lo hablo con nosotros mis otros compas los invito a jugar golf unas chelas unas vikis ahí una carne asada les traigo unas chabalonas y nos la pasamos bien chévere todo el fin de semana y que voten a favor de mi compadre que propuso una ley digo se me ocurre a mi no estoy diciendo que esto suceda en ningún país sucede esto no 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 la verdad en ningún país sucede esto yo estaría yo estoy equivocado yo estoy equivocado entonces les digo sabes que pone esta ley y me han dicho oye esta pinche ley estamos mamona si pero ponla hombre que tiene que tiene ponla ya te conseguí los votos digo es una suposición no quiere decir que esto suceda es imposible que suceda imposible pero vamos a pensar mal y ponen esta ley y obviamente la gente de fuera los choferes de fuera ya no van a venir o al menos van a venir menos o en cuanto lleguen se van a ir a mi me afecta no a mi me beneficia porque hay más cargas para mi total yo ya tengo todos los camiones equipados para que no sufran mis choferes no sé digo puede ser no mejor seguiré manejando y bueno he terminado de llegar aquí a a Nueva York exactamente a Romey Nueva York y la verdad es que este lugar donde me quedé a dormir anoche afortunadamente estaba bastante fresco y no tuve que dejar el camión prendido por traer el pendiente de la chingada multa de que si dejas el camión prendido te pueden multar de 500 a 18 mil y tantos dólares por primera vez o sea que si vuelves a reincidir debe ser más costoso todavía pero me encontré con este estacionamiento que está súper padrísimo chéquense está bastante bastante amplio y tienen esos postes que son este ahí tienen conexiones de electricidad ahí tu le depositas una lana o algo así y tienes electricidad es que está muy padre muy 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 amplio esto si se me hizo bastante bastante bueno esta idea que está justamente al entrar antes de entrar a las ciudades antes de entrar a los pueblos y muy cerca de lo que viene siendo el freeway básicamente en la mera salida del freeway no sé cuántos de estos haya pero la verdad está mucho mucho muy bien hay mucho este espacio no sé fácil caben unos 100 camiones yo digo obvio siempre va a haber aquí los camiones que son aquí de digamos que los la gente que vive aquí cerca aprovechan para dejar sus camiones y pues bueno es que ocupan el espacio de los que realmente somos nada más visitantes pero yo creo que hay suficiente espacio para todos está bastante amplio muy buena esta idea y bueno señores bueno pues ya ahí está la ahí está la información completa de este de lo que viene siendo los parking o lo que es el idling en el estado de Nueva York y les comento les comento esto también ya tiene a buen rato en el estado de New Jersey también tienen en muchos lugares este que ponen multas si dejan ustedes por decir en las famosas áreas de servicio que le llaman que son como truck stop pero tanto para viajeros como para este para los camioneros y demás también tienen este anuncio de que si dejas tu camión en idling son creo que 250 dólares de multa no he sabido de nadie que se lo pongan la mera verdad pero en Nueva York si ya van varios compañeros que yo sé que que si han visto a gente que los han multado por ese rollo es una reverenda jalada la mera verdad afortunadamente este las noches se estudiaron bastante frescas yo ya voy de salida y pues no sé cuando regrese la mera verdad es que se ponen muchos los requisitos se ponen muchos los moños y la verdad ni ganas de hacer viajes para esos lugares bien por las personas que están ahí en Nueva York y que tienen que regresar a sus casas van a conseguir mejores tarifas nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.